¿Qué tal amigos? Mi nombre es Fidel Ernesto González Hernández. Soy el presidente de la Asociación Civil Primero México, grupo y página de Facebook. Por lo regular no me gusta saturar el canal con videos, pero el día de ayer salió una información muy interesante, señores, en los medios, que vale la pena comentar. El periódico San Diego Union Review de la ciudad de San Diego publicó el día de ayer que los hondureños intentaron comprar armas en Tijuana con la ayuda de los grupos antifaz. Con los grupos antifaz, en diciembre pasado, el San Diego Union Tribune reporta, da como fuente un informe desclasificado del Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés, el FBI. Entonces, señores, esto se está poniendo peor. Hay alertas, hay focos rojos encendidos. Hay focos rojos encendidos en la Seguridad Nacional en Estados Unidos. Y desde diciembre del año pasado, un reporte oficial ya de indicios de eventual involucramiento de armas. ¿Cómo iba a funcionar esta dinámica? Ok, los hondureños al parecer contactaron a grupos antifaz. Estos grupos antifaz los canalizaron con dos personajes muy peculiares de aquí de la ciudad de Tijuana. Uno de ellos es el famoso comandante Cobra, o Rebelín, Iván Rebelín, dice el reporte del FBI. El otro es un antifaz de nombre Iván Duque. Entonces, estos sujetos al parecer iban a ser los dealers de las armas. Los que a través de ellos, los hondureños, buscaban en diciembre del año pasado comprar armas. El San Diego Union Tribune buscó a Rebelín. Rebelín negó toda la información. Pero si han pasado casi 48 horas, el FBI no ha desmentido el informe del San Diego Union Tribune. El único que lo ha desmentido ha sido Rebelín e Iván Duque, los supuestos dealers de las armas. Señores, hay focos rojos en Estados Unidos de la Seguridad Nacional. Y en México, en México nadie está haciendo nada. El gobierno sigue tratando con guantes de seda a los invasores centroamericanos que hoy están llegando a México sin ningún control, sin ningún marco legal que los sustente. Señores, esto es muy grave. Esto es muy delicado. Señores, hagamos conciencia de lo que esté pasando, por favor. Y no se nos olvide, en base al anterior video, hay que preparar todas las estrategias posibles para combatir la invasión de centroamericanos. Para derogar el plato migratorio, para demandar penalmente a López Obrador por traición a la patria. Y no se les olvide el voto de castigo para Morena. Y también no se les olvide la ley cero para los invasores. Ley cero para los invasores, señores. No agua, no les den alimentos, no les den ayuda, no les hablen. Y cuando los vean en plan sospechosos, échenle a la policía. Señores, ese es el reporte grave y lamentable. Pero esa es la realidad hoy por hoy que se está viviendo en México con complacencia de López Obrador y de las autoridades migratorias. Señores, me despido de ustedes. Mi nombre es Fidel Ernesto González Hernández. Soy el presidente de la Asociación Civil Primero México, grupo y página de Facebook. Gracias.